¿Qué se le nombra? ¿La reina ahí? El rey Los que están en Alaska, ¿qué son? El pingüino Este, un puerquito pero de rey Paso, paso, paso ¿Qué tomamos en la mañana? Agua, leche, café Comida, cena, comida, cena Desayuno ¿Quién es tu padre? Humberto Arnold Arnold ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te repide? ¿Qué hay para el fútbol? Eh, cheerleader